El presidente de la Federación de Docentes de la Universidad Nacional de Perú pero Ruiz Gallo, Bernardo Nieto Castellanos, cuestionó que la medida no se venga ejecutando conforme lo dispuso el máximo órgano de justicia del país. Si bien por el momento no se anuncian huelgas ni protestas, los docentes universitarios aguardan que la predisposición mostrada por el presidente del Congreso de la República, Daniela Bugataz, permita solucionar este impase que los perjudica económicamente. En realidad, recién a partir de este año, es que en realidad se aplica como debe ser el tema de la homologación, el tercer tramo. Lo que sucede es que no se está cumpliendo con el mandato que ha expresado el Tribunal Constitucional en su sentencia, en el caso de la categoría de docentes asociados y docentes auxiliares, y también lo referente a la gente que está vinculada al tiempo parcial, docentes de tiempo parcial y contestados. Entonces, en ese lado, hay un espacio que no lo ha aplicado como mandato del Tribunal Constitucional. Como ya ha culminado el gobierno del doctor García Pérez, hay un nuevo gobierno, tiene pareciera ser la voluntad de corregir esto. Así, el presidente del Congreso, congresista Bugataz, ha citado al presidente de la Federación Nacional de Docentes, el doctor Granada Sotero, a una reunión y que le explique cómo van estas cosas. La oportuna mediación del Congreso les permitió también a los catedráticos aprovechar la ocasión para solicitar mayores recursos para las universidades públicas. Sin embargo, exhortó a que éstas también se preocupen por generar sus propios recursos. Esperemos que en el campo de la universidad las cosas también se sean bondadosas. Y además también la universidad tiene que generar su propia dinámica, porque tampoco podemos estar, digamos, esperando que todo venga del gobierno central. Por eso es que necesitamos una universidad fuerte, gobernable, claro. Mire, mi estimado amigo, en la universidad nuestra existía una serie, cuando fue en los años 90's, el gobierno de la Universidad Perú de Gallo implementó los llamados centros de producción. Muchos de ellos ya no existen. Maquicentro no existe, la planta de cerveza no existe, la planta piloto ya no funciona, el fondo de la universidad no está ni siquiera en una parte significativa de su rendimiento, el estado de lo de Chérez, o sea, todo se ha venido a menos. Por eso no, en el Senado Gobernable no puede caminar así. Anunciado el incremento del presupuesto del año 2012 para el sector educación, en el caso de la Universidad Perú Ruiz Gallo, el presidente de la Federación de Docentes resalta que existen urgentes demandas que el estado debe atender. Definitivamente equipamiento. Equipamiento porque la tecnología de punta ya nos ha ganado. Hay ramas como la biotecnología, como la mecatrónica, como tantas cosas más que ya nos ha ganado. Entonces nosotros seguimos todavía con un equipamiento que pertenece a una época que ya pasó y no es, no es la figura. Entonces, si usted prepara a un estudiante bajo ese esquema, no hay la pertinencia cuando él sale al mercado laboral, porque ahí se encuentra con otras cosas. Y yo le pongo un ejemplo. ¿Qué hace usted formando un estudiante de agronomía cuando no maneja estaciones de riego tecnificado? ¿Qué va a hacer cuando tenemos 38 mil hectáreas de hormos que están acá, en la siguiente semana para trabajar? ¿No maneja cultivo de exportación, por ejemplo? Entonces eso nos crea ahí alguna situación. No hay la pertinencia que es un reto que lamentablemente lo vivimos. En ese contexto, Bernardo Nieto demandó que ante la futura elección de autoridades en la primera casa superior de estudios de Lambayeque, estas orienten su política de trabajar en equipo. Esperemos que la Asamblea sea ahora sabia y sepa elegir una autoridad que trabaje primero en equipo, en desprendimiento, que mire a la universidad como una situación para servirla, porque eso se va a reflejar en la comunidad. Hay potencial. Y yo estoy seguro que vamos a volver por ese camino.